Música Padre Celestial te damos gracias Por este día glorioso que hemos tenido Verdaderamente hemos sentido tu presencia Hemos disfrutado del compañerismo cristiano Hemos disfrutado de la música Hemos disfrutado del estudio de tu santa palabra Y lo único que nos entristece Señor es que ya se va a terminar esta actividad Pero te ruego Señor que lo que hemos aprendido aquí La experiencia que hemos tenido Pueda perdurar en nuestra vida Y podamos regresar a nuestras iglesias Encendidos por el Señor Que podamos compartir la experiencia que hemos tenido Te damos gracias Padre por estar con nosotros una vez más Al abrir tu santo libro Danos claridad de pensamiento Y ternura de corazón para recibir tu mensaje Y te damos gracias por escuchar nuestra oración Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús Amén Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo Al libro de Apocalipsis el capítulo 1 Y voy a leer los versículos 10 y 11 Apocalipsis el capítulo 1 y los versículos 10 y 11 Aquí dice Juan inspirado por el Espíritu Santo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Es decir en el sábado Porque el sábado es el día del Señor Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz como de trompeta Que decía Yo soy el alfa y la omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Estas últimas palabras las habló Jesús Cuando le dijo a Juan Que escribiera en un libro el mensaje Y lo enviara a estas siete iglesias Que menciona por nombre Ahora es importante reconocer Que había otras iglesias en Asia Menor Estas no eran las únicas iglesias Por ejemplo estaba la iglesia de Asos Estaba la iglesia de Mileto Estaba la iglesia de Colosas A donde se escribió la carta a los colosenses Estaba la iglesia de Jerápolis Estaba la iglesia de Magnesia Entre otras iglesias Es decir en Asia Menor Había muchas más que siete iglesias Y sin embargo estas siete iglesias Fueron escogidas a propósito Por el Señor Jesucristo Y claro la pregunta surge ¿Por qué razón? Habiendo muchas iglesias Se escogieron particularmente siete Específicamente estas siete Quiero leerles dos citas Una cita de un autor Con quien estoy en desacuerdo Casi en todo lo que ha escrito Su nombre es Hal Lindsay En su libro Vanished into Thin Air Página 276 Él habla en cuanto a las siete iglesias Y en este punto tiene razón Y es prácticamente el único punto En su interpretación profética Donde tiene razón A mi parecer Explica por qué se escogieron siete iglesias Y estas siete en particular Dice lo siguiente Yo creo Que estas siete iglesias Fueron escogidas Y puestas en su orden Por nuestro omnisciente Señor Porque tenían problemas Y características Que iban a profetizar Siete etapas de la historia Por las cuales habría de pasar La iglesia universal Lo que está diciendo Hal Lindsay Es que estas siete iglesias Representan la totalidad De la historia de la iglesia Desde los días apostólicos Hasta la venida del Señor Jesucristo Y la razón por la cual Se escogieron siete Es porque el número siete Implica totalidad Totalidad O plenitud La plenitud O la totalidad De la historia De la iglesia Nuevamente dice Yo creo Que estas siete iglesias Fueron escogidas Y puestas En su orden Por nuestro omnisciente Señor Porque tenían problemas Y características Que iban a profetizar Siete etapas De la historia Por las cuales Habría de pasar La iglesia universal Siete etapas De la historia Total De la iglesia Ahora quiero leerles Una cita De alguien Con quien estoy De acuerdo En todo lo que escribió Elena H.D. White En su libro Hecho de los apóstoles Página 467 Ella expresa El hecho De que está De acuerdo Con lo que acabo De leer De Hal Lindsey Dice lo siguiente Los nombres De estas siete iglesias Son un símbolo De la iglesia En diferentes periodos De la era cristiana El número siete Indica algo completo Y significa que los mensajes Se extienden Hasta el fin del tiempo Mientras que los símbolos usados Revelan la condición De la iglesia En diferentes periodos De la historia Así que tanto Hal Lindsey Como Elena H.D. White Enfatizan Que el número siete Significa totalidad Y estas iglesias Fueron escogidas Con el fin De ilustrar La condición De la iglesia En siete periodos Consecutivos Desde los días apostólicos Hasta el final De la historia Ahora hay un hecho Muy interesante Y es que cuando uno Mira la localidad Geográfica De estas iglesias En realidad Forman Un candelabro Yo no sé Si ustedes Han mirado Un mapa De Asia Menor Pero si ustedes Ponen la base Del candelabro En la isla De Patmos A donde estaba Juan Y se extienden Hacia Asia Menor Van a darse cuenta Que las iglesias Las siete iglesias Forman un candelabro En su orden perfecto Comenzando Desde Éfeso Dando el círculo Llegando Hasta la iglesia De la odisea Es decir Estas siete iglesias Fueron escogidas A propósito A drede Para ilustrar La historia De la iglesia Universal Desde su comienzo Hasta su final Ahora vamos a Apocalipsis El capítulo 1 Y el versículo 12 Y vamos a leer En cuanto A estas siete lámparas Dice Y me volví Para ver la voz Que hablaba conmigo Y vuelto Vi ¿Qué cosa? Siete Candeleros De oro Ahora la pregunta Clave es ¿Qué representan Los siete Candeleros de oro? Ya hemos dicho Que representan A las siete iglesias Pero no hay Sencillamente Que hacer la declaración Porque en Apocalipsis 1 Y el versículo 20 Nos dice explícitamente Que las siete lámparas Representan Las siete Iglesias Dice En Apocalipsis 1 Y el versículo 20 El misterio De las siete Estrellas Que has visto En mi diestra Y de los siete Candeleros De oro Las siete Estrellas Son los ángeles De las siete Iglesias Y los siete Candeleros Que has visto Son ¿Qué cosa? Son Las siete Iglesias Y mi pregunta Es ¿Quién se encuentra Caminando En medio De las siete Iglesias? En medio De las siete Iglesias Está caminando ¿Quién? Jesús Note lo que dice Apocalipsis 1 Y el versículo 13 Después de hablar De los siete Candeleros Que hemos Identificado En el versículo 20 Como un símbolo De las siete Iglesias Dice En el versículo 13 Y en medio De los siete Candeleros A uno Semejante Al hijo Del hombre Vestido De una ropa Que llegaba Hasta los pies Y ceñido Por el pecho Con un cinto De oro Quiero que se Imaginen Esto Están Están Los siete Candeleros Ardiendo Y el Señor Jesucristo Está caminando En medio De los siete Candeleros Que representan Las siete Etapas De la historia De la iglesia Desde los días Apostólicos Hasta el tiempo Del fin Ahora surge La pregunta ¿Qué está Haciendo Jesús Caminando En medio De los siete Candeleros Que representan Que Jesús Está caminando En medio De toda La historia De la iglesia De comienzo A fin ¿Qué está Haciendo Jesús Allí En medio De los siete Candeleros La respuesta La encontramos En levítico 24 Y los versículos 1 al 4 Vayan conmigo A levítico 24 Y vamos a leer Los versículos 1 al 4 Aquí está Hablando De algo Que necesitaba Hacer Aarón Ahora yo pregunto ¿Qué era Aarón? Aarón Era no solo Un sacerdote Sino que era ¿Qué? Un sumo Sacerdote Y quiero que noten ¿Qué tenía Que hacer Mañana Y tarde Aarón En el lugar Santo del santuario? Dice allí En levítico 24 1 Habló Jehová A Moisés Diciendo Manda A los hijos De Israel Que te traigan Para el alumbrado ¿Qué cosa? Aceite puro De olivas Machacadas Para hacer Arder Las lámparas Continuamente ¿Qué tenía Que hacer Aarón? Tenía que Traer ¿Qué cosa? Aceite Para asegurarse De que las lámparas Siempre tuvieran ¿Qué? Aceite Para que nunca Se apagaran Versículo 3 Fuera del velo Del testimonio En el tabernáculo De reunión Las dispondrá Aarón Desde la tarde Hasta la mañana Delante De Jehová Es estatuto Perpetuo Por vuestras Generaciones Sobre el candelero Limpio Pondrá siempre En orden Las lámparas Delante De Jehová El papel De Aarón El sumo sacerdote Era Mantener La luz De las lámparas Ardiendo Si en algún momento El sumo sacerdote Olvidaba Entrar Mañana O tarde Allí Para Despabilar Las mechas O para Meter aceite En los recipientes Las luces De las lámparas Se apagarían Pero nunca La luz De los candeleros Debían Apagarse Ahora Apliquemos El símbolo Los siete Candeleros Representan La historia Total De la iglesia De comienzo A fin El caminar De Jesús En medio De los candeleros Representa El hecho De que Jesús Está llenando Las lámparas Con que Con aceite Que representa Que cosa El espíritu santo Para que la iglesia Pueda impartir Que cosa Luz Es decir Es decir Jesús El sumo sacerdote Dicho sea de paso En apocalipsis Uno Se describe a Jesús Con la vestimenta Del sumo sacerdote Con el manto Y con el cinto De oro Jesús Es lo que Representaba Aarón Camina En medio De la historia De la iglesia Las diferentes Etapas Y se asegura De que nunca Se apague La luz De la iglesia Ahora Créanme Hubo ocasiones Cuando parecía Que la luz Estaba a punto De apagarse Han oído Ustedes Hablar De las edades Oscuras Porque creen Ustedes Que se llaman Las edades Oscuras Porque la llama De El candelero Que representa La iglesia De Atiatira Titilaba Porque parecía Que el aceite Se iba a acabar Pero nunca Se acabó Porque Jesús Siempre supervisó Su iglesia Y siempre Hubo En la iglesia Luz Es decir El Señor Jesucristo Camina A través De la historia De la iglesia Se asegura De que la iglesia Siempre tenga Una provisión Del Espíritu Santo Para que la iglesia Pueda impartir Su luz En las edades Oscuras Tuvo personas Como los Valdenses Y los Albigenses Que según Dicen Apocalipsis Once Profetizaron En saco Y cilicio En oscuridad Pero nunca En la historia Se apagó La luz Porque Jesús Estaba caminando En medio De la historia De la iglesia Ahora quiero Analizar Con ustedes Dos Descripciones Que se dan De Jesús En Apocalipsis El capítulo Uno Que tienen Una relación Con lo que Acabamos De describir Vayan Conmigo Apocalipsis El capítulo Uno Y el versículo Catorce Apocalipsis El capítulo Uno Y el versículo Catorce A donde Encontramos Un símbolo Que se presenta En cuanto A Jesús Dice allí En el versículo Catorce Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca Lana Ese no es el símbolo Que quiero estudiar Dice la última Parte del versículo Como nieve Y luego dice Sus ojos Como que Sus ojos Como llama De que De fuego Ahora yo pregunto Que representa El fuego En la sagrada escritura Que saben Lo que representa El fuego En el día Del pentecostés Se vieron Como lenguas De que Se vieron Lenguas de fuego Que representaban El descenso De quien Representaba El descenso Del espíritu santo Es decir Que la luz De las lámparas El aceite Que da la luz Representa El hecho De que El espíritu santo Da luz A la iglesia Para impartir Y los ojos Que son como Ojos de fuego Representa El hecho De que Jesús A través De la obra Del espíritu santo Ve Todo lo que Está pasando En la historia De la iglesia De comienzo A fin Para que son Los ojos Los ojos Son para ver Y si son Ojos de fuego Se han encontrado Ustedes Alguna vez Con alguien Que tiene Ojos de fuego Yo si me he encontrado Con gente Que tiene Ojos de fuego Los ojos Que echan Chispas Han encontrado Ustedes Alguna persona Alguna vez Que tienen Ojos penetrantes Que cuando lo miran Los ojos Penetran Pues esa es La imagen De Jesús Aquí Jesús a través Del espíritu santo Representado Por los ojos De fuego Ve Todo lo que Está pasando En la historia De la iglesia No se le escapa Nada Por eso dice En cada iglesia Jesús dice Yo conozco Tus Obras Porque Jesús En todas las etapas De la iglesia Ve A través del espíritu santo Todo lo que Está pasando Allí En las diferentes Etapas De la historia De la iglesia No se le escapa Absolutamente Nada Quiero leerles Un par de citas Muy interesantes Que amplían Este asunto De lo que es Lo que son Los ojos De fuego Y el próximo Símbolo Que quiero mencionar Ahora Que es El símbolo De la espada Que sale De la boca Vamos a leer Primero Apocalipsis 1 16 Y luego Voy a leer Un par de citas Muy interesantes En cuanto a estos Dos símbolos Noten Apocalipsis 1 16 Dice Hablando En cuanto a Jesús Tenía En su diestra Siete estrellas Y ahora Y ahora viene El segundo símbolo Que quiero que estudiemos De su boca De su boca salía Una que Una espada Aguda De dos Filos Y luego dice Su rostro era como el sol Cuando resplandece En su fuerza Es decir Que Jesús Tenía ojos Como de fuego Que detectan Que penetran Que ven Todo lo que pasa En la iglesia Y de su boca Salía Una espada Aguda De dos filos Ahora la pregunta Clave es Que representa La espada Aguda De dos filos Usted sabe Muy bien Lo que representa Representa La palabra De Dios En unos momentos Vamos a leer Hebreos 4 12 y 13 A donde claramente Dice que la espada Representa La palabra De Dios Ahora permítanme Leerles Estas dos citas Que les mencioné Que hablan En cuanto a la espada Y que hablan También en cuanto A los ojos Que ven Porque los ojos Son para ver Y la espada Es para que Que hace una espada Cortar Y si es aguda De dos filos Que hace Corta pero bien Verdad Ahora fíjense Lo que dice En esta cita Que se encuentra En la review En herald La busque en español No esta en una fuente En español Noviembre 25 1884 Y yo la traduje La hermana Huayra Aquí está hablando De la predicación De un pastor De Guillermo Miller Y el testimonio Está siendo presentado Por parte De un pastor Que estuvo presente En la predicación De Guillermo Miller Escucha Escuchen lo que dijo De la predicación De Miller Este pastor Cuyo nombre es L.D. Fleming Dijo esto Todo está avanzando Poderosamente Anoche Unas 200 personas Pidieron oración Y el interés Padece aumentar Cada vez más Toda la ciudad Está alborotada Recuerden que El que está Predicando Es Guillermo Miller Y el que está Dando el testimonio Es el pastor L.D. Fleming Dice Toda la ciudad Está alborotada Los discursos Del hermano Miller No asustan En lo más mínimo A sus oyentes Los que están Alarmados Son aquellos Que no quieren Venir a escuchar Muchos de los Que se mantienen Alejados Y se oponen Parecen estar Emocionados O aún Alarmados Pero aquellos Que escuchan Con sinceridad No se sienten Emocionados Ni alarmados El interés Que despiertan Sus discursos Es decir Los discursos De Miller Es de índole Serena Y desapasionada Aún cuando Es este Es el reavivamiento Más grande Que jamás Haya visto No existe Un emocionalismo Apasionado Parece Arraigarse Profundamente En la mayoría De la comunidad Esto es Lo que produce El efecto Ahora voy a explicar Por qué razón Es que el mensaje No causa Una emoción Desmesurada Ni tampoco Causa Que la gente Salte Ni grite Ni hablen lenguas Dice Esto es lo que Produce el efecto El hermano Miller Sencillamente Toma la espada Del espíritu La desenvaina Y coloca Su afilada Orilla En el corazón Desnudo Y esta corta ¿Captaron Lo que está diciendo? Saca La espada La pone Sobre el corazón Y que hace La espada La espada Corta Y luego dice Esto es todo Ante el filo De esta arma Poderosa La infidelidad Cae El universalismo La idea De que todo el mundo Se va a salvar El universalismo Se marchita Falsos fundamentos Se desvanecen Y los mercaderes De Babilonia Se maravillan Me parece a mí Que esto debe Parecerse más A los reavivamientos Apostólicos Que cualquier Otro evento Que hayan visto Los tiempos modernos ¿Qué es lo que Le daba efecto A la predicación De Guillermo Miller? Ponía la Espada Afilada Sobre el corazón Y la espada Afilada Que hacía Cortaba El corazón Ahora En otra cita Que se encuentra En Signs of the Times Mayo 17 De 1883 Tampoco está En un libro En español Yo la traduje Dice lo siguiente Y escuchen Con cuidado La mundanalidad En la iglesia Que es la mayor Causa De la muerte Espiritual Se debe A la influencia De miembros Egoístas Y ociosos ¿Cuál es la mayor Fuente Según ella La mayor Causa De muerte Espiritual? La mundanalidad Y dice Que se debe A la influencia De miembros Egoístas Y ociosos Y luego dice Hay que Coartar Esta enfermedad Mortal Y ahora Escuchen bien El bisturí Del cirujano ¿Sabe lo que es un bisturí? ¿Verdad? El bisturí Del cirujano Corta profundo Cuando es necesario Remover material Putrefacto Y pestilente ¿Qué es lo que hace El bisturí? ¿Qué remueve? Remueve material Putrefacto Y pestilente Y ahora fíjense La comparación Asimismo La palabra De Dios Más aguda Que toda espada De dos filos Debe cortar Hasta el corazón O el mal Nunca Será Quitado Ahora Nosotros tenemos Aquí cerca Un hospital El hospital De Bellavista Yo quiero preguntarles Cuando un paciente Va Con un dolor Digamos En el costado Al hospital El médico Lo mira Y dice Directo al quirófano Te vamos a sacar Un riñón ¿Eso es lo que hace? No ¿Qué es lo que dice el médico? El médico dice Hay que mandarte Al laboratorio Porque antes De tratar la enfermedad Hay que detectar ¿Cuál es la enfermedad? Los ojos Primero tienen que verlo ¿Y qué hacen? Rayos X En caso de mujeres Sonogramas Mamogramas Todos estos Diferentes exámenes Son los ojos Y el propósito De los ojos Es que cosa Detectar Dónde está la enfermedad Dónde está el tumor Dónde está el problema No se corta Si no hasta que se que Hasta que se detecta Así es Jesús Los ojos de Jesús Como llama de fuego Está mirando La historia De la iglesia Yo conozco Tus obras Yo sé exactamente Lo que está haciendo Te diagnostico tu enfermedad Tú estás rica Y enriquecida Y piensas que no tienes necesidad De ninguna cosa Pero yo veo Que en realidad Tú eres ciega Y tú eres desnuda Y tú eres pobre Y quitada Y miserable Eres Dice Yo veo las cosas Como son Es decir Detecta La enfermedad A través de los ojos Y luego el Señor Jesucristo dice He detectado La enfermedad Que existe En tu vida En la iglesia Ahora Yo ofrezco Cortarte Ese mal De tu corazón Y ese es el papel De la espada ¿Entienden la relación Entre los ojos Y la espada? Los ojos detectan El mal Jesús a través Del Espíritu Santo Detecta el mal Y luego entonces dice Estoy dispuesto De entrar Y penetrar Y con el bisturí Cortar Ese pecado Cortar Ese mal De tu vida Y saben Una de las primeras cosas Que la gente pregunta Dice Y doctor ¿Va a doler? ¿Y qué dice el médico? Bueno Si es mentiroso No, no te preocupes No va a doler nada No El médico no dice El médico dice ¿Qué? Te va a doler Cuando salgas De la cirugía Y te despiertes De la anestesia Te va a doler Ah no doctor Entonces no Si me va a doler La cirugía Yo no quiero Que me saquen eso Porque me va a causar dolor Eso es lo que dice Si tiene un cáncer Yo pregunto ¿Qué es preferible? Un dolorcito ahora O un dolor sote después Si no se corta La persona va a morir de cáncer El cortarlo El cortarlo causa un poco de dolor Pero el propósito de cortarlo Es sanar Pero si no se saca Si los ojos lo detectan Y no se saca ¿Qué va a suceder? Finalmente ese pecado Te va a matar Te va a destruir Y lo mismo sucede Con la iglesia Corpóreamente Si ese mal No se saca A través De la palabra de Dios Entonces El resultado va a ser Que ese pecado Acariciado Lo que va a causar Es la muerte Así que Jesús dice Yo tengo ojos penetrantes De fuego El Espíritu Santo Detecta Y busca Y mira Y encuentra el mal Y luego yo te digo Tú tienes este mal Y entonces Él dice ¿Quieres que te lo cortes? Sí o no Y la decisión es mía Si voy a dejar Que la palabra Penetre Entre Y corte ese pecado O si me voy a quedar Con el pecado Permítame ilustrar Lo que quiero decir Para que puedan entender Ustedes recuerdan La experiencia Del adulterio de David Y ustedes conocen Ese texto En Mateo 5 Donde Jesús dijo Oísteis que fue dicho En lo antaño No cometerás adulterio Más yo os digo Que cualquiera que qué Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró En su corazón Ahora supongamos Que ustedes un día Están leyendo Su Biblia Y llegan a ese versículo De Mateo El capítulo 5 Y el versículo 27 y 28 Llegan al versículo Ese que acabo De mencionar El que mira A una mujer Para codiciarla Ya cometió Adulterio En su corazón Ustedes Están Escudriñando La Biblia Pero cuando llegan A ese versículo El versículo Te dice Ese eres tú Nosotros Empezamos Escudriñando Novelas Novelas Por ejemplo En la televisión Donde el énfasis Es adulterio Infidelidad Mentira Violencia Toda clase De cosas negativas Lo que hace Es entrar Las tinieblas Por nuestro ojo Y hace que Las tinieblas Adentro Sean más intensas Y más grandes Mientras que Cuando a través De la palabra Que es luz Que es una lámpara Nosotros abrimos Y leemos Estos textos Ahora Nosotros leímos Los versículos Pero de repente Los versículos Nos están leyendo A nosotros Y entonces La Biblia dice Ja ja Eso Mirar a una mujer Para codiciarla Tú tienes un problema Con pornografía En el internet Ese eres tú ¿Qué está haciendo La palabra? Está detectando El pecado Porque tú estás dejando Que la luz De la palabra ¿Qué? Entre por tu ojo Y te está mostrando Las tinieblas Que están adentro De tu corazón Y entonces El Señor Jesucristo Te dice ¿Quieres que te quite eso? ¿Quieres que te lo corte? Ay Señor Pero eso va a doler mucho ¿Sí? Ustedes recuerdan Que el Señor Jesucristo Una vez habló De Cortarse una mano Y cortarse un pie Y sacarse un ojo ¿Ustedes creen Que el Señor Jesucristo Estaba diciendo Mira Si tu ojo derecho Te ofende Sácatelo Y entonces ¿Qué hace uno Con el otro ojo? Ah Si vas a lugares Donde no debes ir Córtate el pie derecho Bueno Consigues una moleta Y te vas caminando igual Si tu mano derecha Te ofende Corta Mire Jesús No estaba diciendo Que debemos sacarnos Los ojos Y debemos cortarnos Las manos Y debemos cortarnos Los pies ¿Sabe lo que Jesús Estaba diciendo? Que a veces Para nosotros Soltar el pecado Es tan doloroso Como sería Cortarse una mano Para nosotros Es tan doloroso Como sería Como sería Cortarse un pie Que para nosotros Soltar el pecado Es tan doloroso Como sería Sacarse un ojo La razón Por la cual es doloroso Es porque nosotros Nos encanta el pecado Acariciamos el pecado Nos gusta el pecado Y cuando la palabra Entra por nuestro ojo Para reprender el pecado Inmediatamente La tendencia es ¿Qué? La tendencia es A resistir Y decir No Me dolería mucho Soltar ese pecado Pero escuchen bien Si no soltamos ese pecado Ese pecado Nos destruirá Por eso el diablo Ha inventado Todas estas cosas La televisión Y no todas las cosas Por televisión Pero la mayoría De las cosas Que se ven por televisión Las películas Los jueguitos Estos Electrónicos La música mundana El lustre De la vida De los artistas De Hollywood La gente cree Que eso es vida Que esa es la realidad De la vida Jóvenes Todo eso Es una ilusión Y lo que hace Es confirmar Y fortalecer El pecado De nuestro corazón Una persona Esta mañana Me estaba preguntando Y decía Pastor ¿Qué tiene de malo Ir al cine? Y yo le dije Dime tú ¿Qué tiene de bueno? Y entonces Le puse una situación Hipotética Le dije Mira Si tú puedes dedicar Dos horas Viendo una película De Hollywood Que dicho sepa No hay ninguna Que sea buena Hoy en día No hay ninguna película De Hollywood Que sea buena Ni una Lenguaje profano Inmoralidad Violencia Etcétera Ya las películas De clasificación G Pasaron de moda No hay Todas son Por lo menos PG Y la persona Decía ¿Qué tiene malo De ir al cine? Y yo le dije Bueno ¿Y qué tiene de bueno? Y luego entonces Le dije ¿Qué sería más beneficioso Para tu vida espiritual? Que vayas Dos horas Al cine O que te sientes A leer tu Biblia Por dos horas A ver Díganme ustedes ¿Qué sería más beneficioso? Si ustedes me dicen Que sería más beneficioso Ir al cine Son unos mentirosos Porque ustedes saben Que no es así Porque lo que hacen Las tinieblas Es fortalecer Las tinieblas La luz Reprende Las tinieblas Según dice la Biblia Y separa Las tinieblas De la luz ¿Ustedes recuerdan El pecado de David? Horrendo pecado Cometió Cometió Adulterio Y luego entonces Cometió Asesinato Y todo eso Fue fruto ¿De qué? Todo eso Fue fruto De lo que Permitió Entrar por ¿Dónde? Por sus ojos Gracias a Dios Que luego David Se arrepintió De su pecado Y Dios Nos perdona Por los muchos Programas Que hemos visto Nosotros por televisión Nos perdona Por todas Las horas Malgastadas Yendo al cine Y escuchando música Que no debemos Haber escuchado Dios nos perdona Pero Dios Quiere hacer mucho Más que perdonar Dios quiere también Limpiar La fuente del corazón A veces vienen jóvenes Y me dicen Pastor Yo no le veo Nada malo A ir al cine Y yo le digo Pues yo voy a orar Para que el Señor Te arregle los ojos Porque si no le ves Nada malo Entonces tú tienes Un problema De los ojos Y tienes que pedirle A Dios De que te arregle Tus ojos Ahora escuchen bien Cuando leemos La Biblia Siempre tiene que ser Con oración ¿Saben por qué? Porque la Biblia Dice que el corazón Es engañoso Por encima De todas las cosas Y si leemos La Biblia Sin oración El resultado Es que Dejamos que nuestro corazón Tuerza las escrituras Para poder seguir pecando ¿Saben que muchos Hacen así? Con el asunto Del día de reposo Oh yo creo Que el domingo Es el día de reposo Que nosotros Debemos guardar Y van a la escritura Y dicen Vamos ahora A comprobarlo ¿Y qué pasa? Pueden conseguir Versículos de la Biblia Torcidos Que aparentemente Dan la impresión De que debemos guardar El domingo Como día de reposo Es decir Que si nosotros Estudiamos la Biblia Sin oración El Espíritu Santo No viene a nuestra ayuda Para que nosotros Podamos ver las cosas Como Dios las ve Jóvenes Dios quiere Una juventud No solamente Perdonada Dios quiere Una juventud Victoriosa Dios quiere Una juventud Santa Una juventud Que dé ejemplo En el mundo Donde digan Esos jóvenes Adventistas Si son jóvenes Morales Son jóvenes Que viven De acuerdo A toda palabra Que sale De la boca De Dios Eso es lo que el mundo Está esperando Ver en nosotros Nunca pasará Al menos Que nosotros Permitamos Que la palabra Entre A nuestros ojos Y a nuestra mente A través de la oración Y el estudio De la palabra Del Señor Vamos a leer Dos o tres versículos Antes de llegar A nuestra conclusión Vamos al salmo Ciento treinta y nueve Y el versículo Veintidós Y veintitrés Salmo Ciento treinta y nueve Y el versículo Veintidós Y el versículo Veintitrés Escuchen la oración De David En este precioso salmo Dice Y vamos a leer El versículo veintiuno Para el contexto No odio a Oh Jehová A los que te aborrecen A quienes debemos odiar A los que lo aborrecen No a las personas Sino lo que hacen Las personas Luego dice Y me enardezco Contra tus que Contra tus enemigos Los aborrezco Por completo Los tengo Por enemigos Y luego Noten lo que dice Examíname Oh Dios Y que Y conoce Mi corazón Esa es nuestra oración Conoce Mi corazón Pruébame Y conoce Mi que Mis pensamientos Y ve Ahí están los ojos Y ve Si hay En mi camino De perversidad Y guíame En el camino Que Eterno Señor Examíname Mírame Busca el pecado Y como es que Se detecta El pecado A través De la palabra De Dios La palabra De Dios Ve Y luego Dios A través De la palabra Está dispuesto De cortar El pecado De nuestro ser Ahora Quiero que vayamos A un versículo Clave Hebreos 4 12 y 13 Porque aquí Se presentan Los dos símbolos Los ojos Y la espada En estos dos versículos Hebreos El capítulo 4 Y los versículos 12 Y 13 Y fíjense lo que dice Aquí En estos versículos Vamos a hablar De los ojos Y de la espada Dice allí Porque la palabra De Dios Es que Viva Y eficaz Y más que Más cortante Que toda espada De dos Filos Y que hace Esa palabra Que hace la espada Y penetra Y penetra Penetra profundo Si o no Claro Penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Las coyunturas Y los tuétanos Y que hace Y disierne Que cosa Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Ven allí Esta es una espada Que tiene ojos Porque es penetrante Y que Y dice al final Del versículo Que disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y luego Noten El versículo 13 Esta palabra Es una persona Dice Y no hay cosa Creada Que no sea Manifiesta En su presencia Antes Bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A quien A los ojos De aquel De aquel A quien tenemos Que dar que Cuenta Nosotros podemos Esconderle Nuestros pecados Secretos A los hombres Pero no podemos Esconderle Nuestros pecados A Dios Porque los Angres Cada instante Están anotando En el cielo Nuestros pensamientos Y nuestras acciones Y escuchen bien Muchas veces Nosotros tenemos La propensidad O la propensión Por ejemplo De hablar Mal de otras personas El Señor Jesucristo Dijo De la abundancia Del corazón Habla la boca Y toda palabra Ociosa Que hablara Los hombres De ella Darán cuenta En el día Del juicio Si nosotros Tan solo Pensáramos Que cuando Estamos hablando Esas palabras Que salen De nuestro corazón Los ángeles Están en el cielo Anotando esas cosas Tendríamos mucho Más cuidado Con las palabras Que nosotros Hablamos Porque todo Está abierto A los ojos De Dios Y la espada Quiere entrar Y quiere cortar Los pecados De nuestro corazón Ahora escuchen Lo que voy a decir En Apocalipsis El capítulo 1 Encontramos Estos dos símbolos Los ojos Y la espada En Apocalipsis 1 Estos dos símbolos Son Remediales Es decir El propósito De Dios Es decirnos Que hay remedio Para nuestro mal Porque las siete Iglesias Representan Siete periodos De la historia De la iglesia Mientras la puerta De la gracia Está abierta Es decir El propósito De los ojos En Apocalipsis 1 Es mientras La puerta De la gracia Está abierta Detectar el pecado Yo conozco Tus obras Y entonces Permitir que la espada La palabra Entre y corte El pecado Del corazón Es decir Que en Apocalipsis 1 Los ojos Y la espada Tienen el propósito De salvar Y remediar Pero en Apocalipsis 19 Encontramos Los mismos Dos símbolos En otro contexto Vayan conmigo Apocalipsis 19 Y vamos a leer El versículo 11 Los mismos Dos símbolos Pero ahora El contexto Es distinto Apocalipsis 19 Y vamos a leer El versículo 11 Para el contexto Y luego Especialmente Quiero que miremos El versículo 12 Y el versículo 15 Dicen Apocalipsis 19 11 Lo siguiente Entonces vi El cielo abierto Y he aquí Un caballo blanco Y el que estaba El que lo montaba Se llamaba Fiel Y verdadero Y con justicia Juzga Y pelea Noten el versículo Versículo 14 Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino Finísimo Blanco y limpio Le seguían En caballos blancos Ahora quiero preguntarles ¿Qué evento Se están describiendo En estos versículos? ¿Qué gran evento Describen estos versículos? Jesús sentado En un caballo blanco Seguido por los ejércitos celestiales En caballos blancos Está describiendo ¿Qué cosa? La segunda venida Del Señor Jesús Ahora fíjense El versículo 12 Escuchen bien Dice Sus ojos Eran como ¿Cómo qué? Como llama De fuego ¿Qué va a hacer la gente Cuando vea esos ojos? Cuando Cristo venga Apocalipsis 6 Dice que se van a esconder En las cuevas Y van a rogar Que las rocas Caigan sobre ellos Para esconderlos De la cara Del que está sentado Sobre el trono No quieren encontrarse Con los ojos de Jesús En este momento En este momento Ya los ojos Versículo 15 Escuchen lo que dice De su boca Sale una espada aguda Yo pregunto Ahora es para cortar el pecado Para sacar el pecado Para sacar el pecado Ahora son ojos Ante los cuales Los impíos Se van A esconder En las cuevas Y rogar Que las rocas Caigan sobre ellos Para no tener Que enfrentarse A esos ojos Encontramos Encontramos En el nuevo testamento Que ilustran El mismo punto Vayan conmigo Mateo El capítulo 21 Y el versículo 44 Mateo El capítulo 21 Y el versículo 44 Fíjense Que interesante Si tu no aceptas Los ojos Y la espada Ahora Mientras que La puerta De la gracia Está abierta Si tu no permites Que los ojos Detecten el pecado Y que la espada La palabra de Dios Corten el pecado Algún día Tu tendrás Que enfrentarte A esos ojos Y te esconderás De los ojos Y tendrás Que enfrentarte En la espada Y la espada En vez de salvarte Te destruirá Y yo sé Que eso no Suena muy amoroso Pero porque Dios Nos dice estas cosas Porque el no quiere Destruirnos Cuando el venga Por eso el dice Enfréntate ahora A los ojos Deja que los ojos Detecten el pecado Y deja que la espada Corten el pecado Para que cuando yo vuelva No te escondas Sino que digas He aquí Este es nuestro Dios Le hemos esperado Él nos salvará Eso es lo que Dios quiere Que nosotros Experimentemos Ahora noten lo que dice Mateo 21 44 Escuchen con cuidado El que cayere Sobre esta piedra La piedra es Jesús El que cayere Sobre esta piedra Será que Quebrantado Quebrantado Si tú caes Sobre la piedra Por tu elección Tu yo será Quebrantado Experimentarás En tu vida La conversión Una transformación Y cambio De tu vida Eso es lo que significa Caer sobre la roca Serás quebrantado Tu yo será roto Pero si no haces eso Fíjate lo que dice La última parte Del versículo Y sobre quien Ella cayere Le desmenuzará Es decir Podemos escoger Ahora caer Sobre la roca Para que rompa Nuestro yo Y limpie Nuestra vida Pero si no lo hacemos Esa roca Cuando venga Nos desmenuzará A nosotros Hay un tercer símbolo Que encontramos En Mateo El capítulo 3 Y el versículo 11 y 12 Mateo El capítulo 3 Y el versículo 11 y 12 Estaba predicando Aquí Juan El bautista Ya no usa La ilustración De la espada Y los ojos Ni tampoco La ilustración De la roca Usa la ilustración Del fuego Y fíjense Lo que dice En Mateo 3 Y el versículo 11 y 12 Yo a la verdad Os bautizo En agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy Digno De llevar Es más poderoso Que yo Él Os bautizará En Espíritu Santo Y que Fuego Que promete Dios Para nosotros Hoy en día El Espíritu Santo Simbolizado Por el fuego Y saben Lo que hace El fuego Cuando permitimos Que el fuego Todo el Espíritu Santo Entre en nuestro ser El fuego Consume El pecado Pero escuchen bien Si no permitimos Que el Espíritu Santo Entre a nuestra vida Para consumir El pecado Cuando Cristo Venga El fuego El fuego Nos consumirá A nosotros Permítame leerles Una cita Del Espíritu De profecía Se encuentra En el deseado De todas las gentes Página 107 Escuchen lo que dijo La sierva del Señor Para el pecado Donde quiera Que se halle Dios Nuestro Dios Es fuego Consumidor Para el pecado Que es Dios Fuego Consumidor Ahora escuchen bien En todos Los que se sometan A su poder El Espíritu De Dios Consumirá El pecado Que tremenda cita Que va a pasar Los que se someten A Dios Que sucede Dice ella El Espíritu De Dios Consumirá El pecado Pero ahora escuchen bien Pero si los hombres Se aferran Al pecado Se llegan A identificar Con él Entonces La gloria De Dios Que destruye El pecado Debe Destruirlos También A ellos Así que jóvenes Nosotros tenemos Una decisión Que tomar No es una decisión Difícil Es una decisión Fácil La única razón Por la cual Es difícil Es porque Nosotros No queremos Soltar Nuestros pecados Acariciados Nos resulta Tan difícil Dejar a un lado Esos pecados Que tanto Nos agobian Que acariciamos Que amamos Pero el llamado Que nos hace Dios Al concluir Esta actividad Tan maravillosa Que hemos tenido Aquí Es que tú Permitas Que el Espíritu Santo Entre en tu vida Para consumir El pecado Que tú te propongas A orar A estudiar La palabra Del Señor Para que Dios Te pueda mostrar La pecaminosidad De tu corazón Pueda limpiar El corazón De tal manera Que cuando el Señor Jesucristo venga El fuego Que destruye A los pecadores No sea Un fuego Destructor Sino que sea Un fuego Salvador En la presencia Del cual Podremos habitar Eternamente Con Jesús Sin que el fuego Nos haga Absolutamente Nada Y yo te pregunto En esta noche Querido joven Querida señorita Preciado hermano Y hermana Visita Cualquiera que está aquí ¿Quieres tú En esta noche Que yo tenga Una oración Pidiéndole al Señor Que entre en tu vida Para consumir El pecado En tu vida Que el Señor Te dé esa determinación De A partir de ahora De meterte En la palabra De orar Y permitir Que la Biblia Entre a tu ser Detecte el pecado Y lo aniquile De tu vida Ese es el deseo Si es tu deseo Yo voy a pedirte Que te pongas de pie Yo voy a tener Una oración especial Con ustedes En esta noche Vamos nosotros Hermanos y hermanas Apreciados jóvenes Vamos cuando Regresemos a nuestra casa A hacer lo que Nos estamos proponiendo Hacer Desde esta noche Antes de acostarnos Mañana en la mañana Tomemos la decisión Propongámonos De que vamos a sentarnos Con la palabra de Dios Y vamos a decirle al Señor Señor Muéstrame lo que soy Puede ser terrible Pero muéstrame tal cual soy Y cuando lo muestra Como somos Decir Señor Aunque me duele Soltar ese pecado Entra a mi vida Córtalo Porque prefiero Un dolor pequeño ahora Que un dolor Mucho más grande después Gloria a Dios Por la respuesta De todos los que están aquí Regresemos a nuestras iglesias Encendidos para el Señor Compartamos con nuestros amigos Con nuestros familiares Con nuestros compañeros jóvenes Compañeros de trabajo Con todas las personas Que entremos en contacto Que esa gente pueda ver La gloria de Jesús En nuestro rostro Vidas transformadas Y cambiadas Por la gracia del Señor Jesús Gloria a Dios Ahora quiero tener una oración Para todos los que estamos presentes Aquí en esta noche Incluyéndome yo Para que Dios Haga su obra En forma poderosa Porque nosotros No podemos hacerlo Oremos Padre Hemos visto esta noche Que tú nos has dado Tu santa palabra Con la oración Para que esa palabra Nos diga exactamente Lo que nosotros somos Sin mentir Sin exagerar Nos has dado la palabra Para decirnos exactamente Cuáles son los problemas Que tenemos en nuestra vida Pero gracias que no solamente Buscas los problemas Que tenemos Sino que ofreces el remedio Ofreces a través de tu palabra Entrar Y cortar el cáncer Del pecado Para que el pecado No nos destruya Padre tú has visto La respuesta De los que estamos Reunidos aquí Queremos servirte Queremos vivir vidas santas Padre Te pedimos No solamente perdón Por lo mucho Que te hemos ofendido Sino que pedimos Señor Poder Pedimos pureza Pedimos santidad Señor Porque tú quieres No solo un pueblo perdonado Tú quieres un pueblo santo Padre Entra a nuestra vida Y santificanos Por medio del poder De tu santo espíritu Te damos gracias Padre Por haber estado con nosotros En esta actividad Pedimos Señor Que tu espíritu santo Esté con nosotros Ahora Y siempre Que te lo pedimos En el precioso nombre De tu Hijo Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video